Vámonos, vámonos juntitos Juntitos, ay sí, qué bonitos A ver, primero voy a salvar gente, primero voy a salvar al chile, ya urge Avanzamos demasiado, no quiero que con un GG vayamos a petar de una manera súper ricolina y hubiéramos Hubiéramos todo lo que hicimos así para nada tirado a la basura Rebeca, ¿dónde estás ya? Rebeca, ¿dónde estás? Me espantas porque te vas del otro lado Rebeca experta en hacer churros para darse un viaje Acá para el trip, para el trip Miren esas drogas, papu, a huevo A ver, vamos a guardar, primero Rebeca vamos a guardar Sé que estás muy, muy puteada igual que yo Pero, vamos a ello Maldita sinusitis, cómo me cagas, a ver El pedo, el elevador me puede subir a mí Si se me puede subir a mí, creo Mañana ya juego Ya juegas a qué No tengo idea Vaya, vaya, mira ese host del Gabo Que el Gabo hace stream Avísenme Ah, no, no es cierto ahora Ya sabía que el Gabo hacía stream Muchísimas gracias Gabo por el host Te agradece mucho Aquí andamos en los GG's definitivos Ah, que nomás tenía una bala Bueno, una bala es una bala A ver, primero Tío, ¿qué iba a hacer? Iba a guardar Ay, yo, ¿qué iba a hacer? Iba a guardar Ahora que me acuerdo A ver Acá no hay algo Ya no, ya no hay nada Gabo Army, Gabo Army Qué pedo, pinche Gabo Qué onda, Toxic Qué pedo Aquí andamos en los GG's Avisen 32 slots de guardado Hemos hecho en el juego Y creo que son un chorro La mera verdad Yo digo que para un Un jugador de Resident Evil Me diría No mames, Tux Guardas demasiado Y yo le diré Adivina qué No sé jugar Lo siento por no ser tan pro Y pasármelo sin guardar Y acá en Super Hardcore Dificultad Super Hardcore Yo qué sé Así que vámonos Vámonos para abajo de nuevo A ver, Rebeca Lo primero que vas a hacer Te voy a dar esto Y me vas a dar Pistola Intercambiar aquí Ahí está 15 y 15 Combinar con esto Cambiar Va de 15 en 15 Qué cáncer Bueno, como quiera Rebeca Ok, Rebeca tiene esto Yo tengo esto Ok Vámonos Vámonos Rebeca No, pero yo quiero a Billy This way This way Roger Roger Rayos no sirve Pero si nunca ha servido eso Qué pedo Pero no, ahora sí Vámonos Y por qué el spam de Othia Othia, tío Qué pasó con el spam La gente es muy mamadora A ver ¿Por qué no nos lo spamen eso? A ver Entonces ya hicimos esto Subir escaleras Tenemos escaleras Y tenemos esto ¿Aquí qué hay? Ah, pues teníamos a los Ah, mira otro Save Data No lo había visto Aquí me mandan a abrir el El mapa Lo bueno es que ya Ya me dio sueño No importa mal Lo único mal Estas horas siempre Hacemos el stream Así que No te apures Si ya te dio sueño Es lo que le digo a todos Si les da sueño Váyanse No es mi culpa Tener el horario tan volteado Ok Tenemos balas de napal Tenemos pistola Tenemos más Me están dando Mucha medicina Gente Y no veo Un maldito Hierba azul No he visto Ninguna maldita Hierba azul Y me están dando Demasiada Demasiada vida Se viene algo fuerte Gente Se viene algo Muy fuerte Y no tengo idea Que sea Ay Dios A lo mejor Ya viene la La pelea Contra el Contra el Tyrant Otra vez Pero Dios mío Que sueño Se come No sé A ver Vamos a agarrar Las balas Simón Rebeca Krauser ¿Dónde? ¿Qué pasó? Ya se fue Krauser Ah Es que estaba Krauser aquí No sé por qué se fue Será porque Ya no soportó Ver mis GG's Y se fue Pero por aquí andaba A ver Entonces Rebeca Tienes Todo eso Y pues Me dan ganas De guardar Otra vez Gente Y vamos a Vamos a hacer eso Al cabo que Angry Boons Tenemos de más Tenemos de más La mera verdad Tenemos de más Sé que se puede guardar menos Yo lo sé Pero es por seguridad Todo esto Gente Correcto Seguridad Cuartos Se llama cuartos Este Este desmadre Primero vamos a dejar El Angry One Lo estás pasando En fácil No Lo estoy pasando En normal A ver Primero Rebeca El buen churrito Y ahora tu trabajo Vamos a hacer mezclar esto Ah no Lolo Tu trabajo es mezclar esto Y ya otra vez Está como que Bien lenta Así que quiero suponer Que ya está En En Washington Otra vez Está chava Me dan ganas De usar Al cabo Me dijo Krauser Y pues creo que Así es cierto Así que vamos a usarlo Lo vamos a usar Aquí dejamos esto Aquí lo vamos a dejar Aquí te quedas No quiero saber Que vaya No vaya a pasar Lo que pasó No vaya a pasar A ver si no hay algo Más aquí Tenemos más sanguijuelas Me preocupa Tenemos aquí gente Sanguijuelas Muchas sanguijuelas Para mi Y una puerta Ok ¿Qué tenemos aquí? Puerta ¿Qué es esto? Estamos yendo muy acá Gente Déjenme voy otra vez Por Rebeca Don Tux y sus globos Oye qué ¿Por qué globos? Guarda Compa De ese lujo Oh tía Estoy viendo Una película Bien rica El aire está impregnado Parece que el sistema De purificación De purificación del aire Está fuera de servicio El olor es insoportable Vaya vaya Así que huele mal Caracoles Flipo chaval Está a punto de morir El tío El tío ¿Qué está jugando el tío? A ver ahora sí Vámonos con Rebeca Ahora sí A ver Nos estamos yendo muy para acá Y aparte Si ya guardamos aquí Si damos GG Pues vamos a aparecer aquí Así que no hay tan Y ya voy a saber En dónde dejar exactamente Rebeca Que no hay tanto problema Por eso A puta madre Malditos ángulos de cámara Esto ha sido Mi peor pesadilla Gente La mera verdad Estos cambios de cámara Han sido mi peor pesadilla En todo el juego No puedo con ellos No puedo A ver ¿Qué hay aquí? No puedo Willyre Hacen para acá A ver Rebeca Hacen para atrás Rebeca Puta madre Se me olvida Que ya no tengo Llevar Estoy en peligro Pasar Rebeca Llevar Paso ofensivo Solo un equipo Ok Ya está Headshot Eso es todo Teamwork Bitches Teamwork Usar Combinar Con esto Se murió Billy No No se murió Todavía no Estamos muy bien Teamwork Bitches Teamwork Que guarro Tío No pues Vegetta 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 Pero si están bien Ricos los ángulos de cámaras Yo digo que están muy ricos Pero el cambio de cámaras Está muy difícil Acostumbrarse Ah no 510 Maldición ¿Por qué los residuos industriales se están trayendo aquí? Se están trayendo aquí Esto es una instalación de la corporación embrulada No podemos con tanto volumen de residuos Además también nos mandan sustancias contaminadas que son imposibles de tratar ¿Qué se supone que vamos a hacer con ellas? Teamwork Bitches 724 247 no debería ser Ah no Vaya 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 Parece que al final van a cerrar la planta No me extraña Esa no era forma de llevarla Tenía que hacerlo Pero ¿Pero qué? ¿Pero qué? ¿Por qué tan de repente? Antes no parecía importarles mucho ¿Qué más da? Con tal de salir de aquí no importa bien Bien poco lo que hagan Pues bueno Pues bueno Tux y Willyrex Son la misma persona definitivamente No vaya vaya ¿Me ves cala de Willyrex? Cala Cala de Willyrex Ok tenemos algo ahí Tenemos más acá Y ya es un ¿Qué es esto? Caution es un panel de control de transporte Falta la palanca base Sin ella el transporte No puede recibir suministro eléctrico Ok nos falta una palanca Tienes una Pichis No te han violado Pues te diré A ver no a ver Rebeca Rebeca Primero dame balas Porque no tengo nada Y intercambiar Aquí No chile no Mejor me voy al revés Ahí está Listo Quedo aquí Te vas a comprar el Doom Tal vez si Yo digo que si Ok nos vamos para abajo Tenemos algo aquí No se escucha nada Por el momento Pero nos puede salir de cualquier lado Una cosa horrible Y asquerosa En efecto Que nos va a salir El Tyrant Puta madre Si verdad Y no tengo la Magnum Wey Puta madre Ok Tenemos el Tyrant No tenemos Magnum A ver que podemos hacer Si puedo utilizar El elevador De nuevo Me la va a pelar Ah pero adivina Que cosas Que cosas De la vida Que no está El ascensor De este lado Está del otro lado Avísenme Ángulos de cámaras No hagas esto Dime que me puedo subir Joven Dígame que me puedo subir A huevo Me la va a pelar Tyrant Aguántela 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 Que traiga Mi linda Magnum Y ahora si la va a ver Rebeca Que bueno Que Rebeca no se bajó La DVD Rebeca ¿Me podrías pasar La La linda Y bonita Magnum Ahora si joven ¿Me puede subir? ¿Me lo puso? ¿Me puede subir? ¿Me puede subir?